Hola amigos es un verdadero placer volverme a reencontrar con ustedes y un gusto en recibir a nuestro artista plástico evans fordini lo dije bien bueno encantada que me estés acompañando un gusto para mí también el arte siempre es cultura o sea que este es un gusto tenerte aquí porque empezaste desde los nueve años muy chiquito desde los nueve a los nueve descubro a un señor llamado cesán este pero además este a los nueve yo venía haciendo mis experiencias un poco a ciegas tratando de buscar cómo poder orientarme y el primer recurso que tuve por la edad que tenía yo leía he sido muy lector toda mi vida pero también leía cosas pasatistas como en las revistas revistas de la época de cómics y de chistes y sobre todo algunas cosas publicaciones argentinas que eran muy lindas muy sanas una revista lupín que me instruía bastante porque también tenía cosas que tenían que ver con mis otros gustos relacionados con el mundo del aire con el mundo de la aviación pero tú me comentabas que en fue un puntapié en la familia si el que tenía la familia es el apoyo de tu madre tu tía tu abuela que todo se originó ahí sí sí porque por ejemplo yo tenía una tía que era ceramista cuando iba al taller me tropezaba con unos fascículos de arte griego que se editaban en la época este después tenía una tía que tenía una gran biblioteca y ahí descubro digamos a los grandes de la pintura este en esa primera instancia no entendía muy bien de qué se trataba pero sí me fascinaba lo que veía en ese libro y después bueno claro evidentemente en esa búsqueda recurro a los cupones de esas revistas y estudié por correspondencia dibujo animado caricatura e historieta y publicidad entonces las lecciones en aquellas de hoy sería online pero en aquel momento las lecciones llegaban de estados unidos claro pero y de qué edad estamos hablando ahí ya estamos hablando a los 10 años y ahí ya tengo ese curso lo pagaba si te llegaba a un kit con todos los materiales temperas pinceles tinta china el bloque de dibujo las lecciones las hojas donde tenías que preparar digamos las prácticas y que tenías que mandar las estadounidenses para que te las corrigieran este cambio no sí a lo actual claro y hoy eso prácticamente lo puedes hacer online si realmente yo no tengo referencia si la escuela era muy conocida en la época este de un prestigio internacional por el global este y esas fueron mis primeras inicios entonces en el liceo cuando ingresó al liceo este ahí ya mi ojo y necesidades y ese descubrimiento de un poco de lo que yo veía entre el arte griego y esos señores que descubría en la biblioteca de mi tía empezaron a hacerme pensar de que la cosa no era por el lado de la caricatura ni por el lado del dibujo animado que tiene su cosa muy interesante claro este pero la uruguay en aquellos momentos no tenía una industria del dibujo animado pero indudablemente las sensibilidades iban indicando que el camino iba a ser otro porque yo ya empezaba a pensar como las personas que ellos de las láminas que yo veía en esos libros entonces ahí ya me planteaba otros problemas que no tienen nada que ver con la caricatura y en primaria tus dibujos y mis dibujos estaban por ejemplo recuerdo por ejemplo mis cuartos y mis quintos o mis sextos este habíamos había como una sintonía muy interesante habíamos tres compañeros donde nos gustaba dibujar entonces jugábamos campeonatos de dibujo que cuando los miro digo padre pero eran campeonatos tener guardado alguno viste que las madres siempre guardamos bueno ahí en el catálogo justamente hay una pequeña referencia te quiero agradecer que me trajo este evans me trajo divino así que después este bueno muchísimas gracias gracias este bueno así que ya en primaria entonces también tenías ese despertar por la pintura los entornos yo soy convencido que los entornos son los que hacen que despierten en los chicos y en las personas el descubrirse a sí mismos no la verdad es un descubrirse permanentemente aunque tú estás trabajando con 40 estás pintando con 45 años de pintura no voy a decir que lo sepas todo no no por suerte todos los días te vas descubriendo a vos mismo en el desarrollo en el hacer en el pintar entonces cosas que pensabas que no las ibas a hacer las estás desarrollando y bueno era lo que hablábamos que has tenido diferentes técnicas más que nada son temas temas diferentes en los cuales yo me permito digamos la libertad y la licencia de abarcarlos con las diferentes herramientas que que tenés y son desafíos también que son un desafío permanente porque digamos no hay una palabra que es interesante no quedarte en un estado de confort o sea que el desafío sea permanente no saber qué es lo que va a pasar mañana dentro de una hora dentro de dos horas o sea no importa el tema porque qué pasa que la pintura es un no es la revolución de la realidad sino que es tema motivo pretexto para hacer pintura estás haciendo pintura y eso está ajustado también a una regla que quiere decir pintura relación de valores de formas de valor y de tono entonces lo que estás manejando son formas son valores son tonos el tema es un tema motivo pretexto ahora igual aunque sea un tema motivo pretexto este no quiere decir que vos sepas lo que va a pasar yo por suerte nunca sé lo que va a pasar así sea en un paisaje de puerto en una naturaleza muerta en un retrato en un desnudo y mucho menos cuando entro en la serie de las alegorías que eso sucede a mucha velocidad en el mundo interior de uno y tengo que ser muy rápido para poder emitir digamos la imagen de lo que estoy viendo para poder tratar de traducir esos ritmos esas imágenes esas formas que suceden a mucha velocidad entonces el no saber es la gracia del conocimiento conoces pero pensando que lo mejor lo mejor lo vas a hacer mañana o sea en el resultado final de esa obra que encarás ahora decís ah bueno que bien salió ese enamoramiento con esa obra te dura una hora dos horas a la primera de cambio cuando salís afuera y viste una vueltita venís ah bueno está bien pero la de mañana va a ser superior y esas son las cosas que hacen que tú vayas creciendo o sea que no quedarte conforme con eso que hiciste lo que pasa que son despertares diferentes y sobre todo que cumpla su función en digamos en el realmente quien la va a contemplar o sea hay un público que la va a descubrir entonces que yo la boche o diga no esto no pero es el público el que realmente dice ah va o sea yo en cada muestra mía por ejemplo de todo lo que pinté en el año yo lo que hago es una selección de todo lo que salió y elijo lo que entiendo que está que es bueno y que está redondito que no le puedo decir nada este y hay veces que de pronto poder mantener una muestra digamos hacer una muestra que sea pareja este en donde vos sabes que no pueden haber este agujeros por decirlo de alguna manera este una muy buena y una muy mala bueno ahí tienes que tener ciertos cuidados entonces mis muestras siempre las preparo con un año de anticipación este voy seleccionando voy mirando lo que salió trato de mantener un hilo un hilo conductor de cómo va a ser la muestra eso es fundamental normalmente es así porque hay veces que trato de no quedarme digamos con esa duda duda de no mostré aquello que lo podría haber mostrado entonces pero hay veces que las salas tienen una regla que cuánto es lo que soporta entonces de pronto a veces pensas en 15 o 20 horas y terminas este reduciéndote a 15 15 horas es una muy buena muestra yo creo que sí 15 horas es una muy buena muestra en el caso de una retrospectiva ahí sí ya podés abrir un poquito más el abanico y dependiendo de la sala pero con 15 20 horas un pintor queda muy bien bueno las formaciones con Manolo Lima bueno ese fue el gran paso el gran paso o sea yo siempre digo que yo comienzo a contar mi vida de pintor a partir de 1975 exacto yo conozco a Manolo un noviembre del 74 con una muestra del taller Maldonado que se estaba realizando en pleno centro de Maldonado en una sala que se llamaba el salón Ateneo del diario Punta del Este un periódico que ya no existe más este y ahí se realizaban obras de teatro presentación de libros y exposiciones de pintura este entonces yo tenía una referencia este mi profesora de dibujo en secundaria le llevé una carpeta llena de dibujos y me dice mira yo soy profesora de dibujo de esto no entiendo nada pero te voy a dar el camino para eso que tú estás percibiendo me menciona Manolo Lima me da la forma de llegar que era en Pinares en su casa talla este pero justo esas cosas de la vida ¿no? a los poquitos días este me encuentro con una exposición que no sabía de quién era entro me atiende una chica pregunto acá esta muestra de Manolo Lima es el taller Maldonado pero que dirige Manolo Lima ah justo lo estoy tratando de ubicar este y me dice bueno es el señor que está al fondo entonces ahí nomás ya aprende la primera lección con las tres palabras que crucé con él me lo presentan le planteo que que bueno que me gusta la pintura y que bueno que quería que alguien me dijera este me dice ¿cómo no? cuando quieras arrancas mañana y con todo gusto entonces lo primero lo primero lo normal que uno siempre pregunta ¿cuántas horas? ¿cuántos días? y ¿cuánto por mes? entonces ahí empiezo a aprender las primeras lecciones me dice el taller no cobra y el tiempo del tiempo el dueño sos tú tú sos el dueño del tiempo y ahí era lo que hablábamos fuera de cámara la disciplina y ahí comienza la disciplina la disciplina y ahí nosotros hacemos un cortecito y ya volvemos gracias y ahí 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 y ahí